hola y bienvenidos en el segmento de hoy vamos a utilizar una tira un cinto una corbata una alfombra lo que quieras para hacernos cuantos movimientos de estiramiento vamos a comenzar con el estiramiento de las piernas si tienen una tira de yoga la que tienen la forma de como agrandar o achicar el nudo pues traten de hacer un tipo de enlace o nudo que te pueda que pueda caber como un pies más o menos como así ok cuando tengas ese circulito puedes ubicar tu tira alrededor de tu pies derecho ok y entonces lo que te queda de la tira quieres tenerlo lo más largo posible y entonces de acá vamos a recostarnos al piso si tienes alfombra de yoga pueden usar alfombra de yoga si tienes alfombra están en una forma en casa o una toalla eso está bien también ok y acá lo que queremos hacer es estar seguros de que nuestros hombros y nuestras caderas están niveladas en el piso y entonces de ahí se extiende la pierna que tiene la tira ok cuando extiendes la pierna estarte seguro de que puedas mover la pierna hacia el centro para que parezca que estás parado en el pecho no quieres tener la pierna como hacia un lado o tirada un poco el pie hacia el lado quieres tenerla bastante alineada para que puedas beneficiarte bien del estiramiento ahora el resto de tu tira se va a ascender sobre tu cabeza y si te das cuenta yo tengo hasta los codos completamente estirados y aparte de los codos yo tengo mis hombros y toda la parte de arriba de mi espalda completamente conectada al piso la parte baja de la espalda tiene un poco más de flexibilidad por lo natural pero mis hombros están conectados mis brazos extendidos y mis codos completamente derechos de acá yo mantengo este estiramiento con mis orejas alineadas con mi brazo y entonces si me siento cómoda yo voy a extender la otra pierna hacia el piso pero voy a mantener los dedos del pie inclinados o apuntados hacia el techo y entonces acá se respira y puedo achicar un poco más el ángulo entre las manos y el pie ahora si me pongo muevo las manos mucho hacia el frente pues entonces no estoy alineada con las orejas y mis brazos solo se puede achicar tanto se tiene que achicar pero más bien tratando de mover esa pierna hacia la cabeza nos relajamos acá tomamos respiración profunda tratamos de respirar por la nariz en lo que inhalamos y en lo que exhalamos entonces ahora manteniendo ambas caderas bastante conectadas al piso mi pierna derecha se va a mover con mi mano derecha hacia la derecha si yo voy a comenzar a mover la pierna hacia la derecha utilizando mi tira y entonces cuando más muevo trato de no sobre extenderla porque si miran a la pantalla porque si miran a la pantalla si yo sobre extiendo esa pierna mi otra pierna no está centrada y conectada al piso y pues esto no está bien tengo que hacerlo tengo que hacerlo y mover la pierna derecha simplemente lo que mi cuerpo decide que puedo hacer en lo que mantengo el hombro izquierdo en el piso y la cadera izquierda en el piso y entonces aquí le puedo agregar mover lo que es la nariz hacia el lado opuesto de la pierna derecha la nariz la muevo hacia la izquierda y eso inicialmente comienza un tipo de estiramiento en el área del cuello y entonces ahora estires la pierna hacia arriba y hacemos un cambio llevamos la pierna hacia arriba y entonces ahora hacia la izquierda sobra con la mano izquierda gano el estiramiento y guío esa pierna hacia el lado izquierdo mi área del glúteo y la cadera derecha se levanta del piso pero el área del hombro derecho voy a tratar de mantenerla hacia el piso puedo extender el brazo puedo hasta mirar hacia la mano derecha ok perfecto de aquí nos movemos hacia el lado izquierdo ahora nos movemos de lado y voy a mantener esa tira en el pie derecho pero ahora voy a mover el pie derecho hacia atrás y voy a compensar a extender mis brazos nuevamente alineados los brazos con las orejas pero ahora voy a estirar lo que es la parte anterior de la pierna derecha en vez de estar estirando la parte de atrás de la pierna derecha ahora estoy estirando la parte del frente de la pierna derecha en todos esos estiramiento puedes mantener quedarte en cada estiramiento 30 segundos un minuto tres minutos lo que desees pero yo para no mantener este video muy largo pues estoy haciendo aproximadamente un minuto minuto y medio por excepción ok ahora deslizamos la tira de este pie y lo movemos al segundo si deseas puedes cerrar los ojos vamos concentrarte en lo que tienes ahora enfrente que es concentración el estiramiento cuando estés listo puedes comenzar a mover la pierna hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda los lados del cuerpo son diferentes se pueden mover una pierna más que la otra pero mantén amplas caderas glúteos conectados al piso y si puedes puedes hasta mover tu mirada hacia el lado opuesto si te mantienes con la pierna izquierda derecha doblada también está bien espero que te sientas mejor hacia el lado opuesto movemos hacia el frente hacia el centro y ahora seguida la pierna hacia el lado opuesto hacia el lado opuesto ese estiramiento es muy bueno para la espalda y de aquí nos vamos hacia el lado nuevamente doblando la pierna tal vez tiene que hacer un ajuste en el pie y moviendo las los brazos hacia arriba y extendiendo para estirar la parte anterior de la pierna muy bien trata de mantener las caderas niveladas lo mejor que puedas trata de mantener esa cadera de arriba bastante nivelada una de abajo perfecto de aquí deslizas la tira con la soga con el cinto del pies y ya esos estiramientos que hicimos hoy son más bien para estirar la parte de atrás de la pierna delante de la pierna y hasta los lados de la pierna y aparte de estirar lo que es la pierna y estirar lo que es el torso porque estamos haciendo las cosas con los brazos hacia arriba y estirar el cuello todo estiramiento está sucediendo pero aparte de estirar otra de las cosas que hace es que ayuda a calmar la mente porque tomas unos minutos para relajarte puedes poner la música suave y concentrarte más bien y la respiración muchas gracias por ser parte de ese evento espero lo haya ayudado chau